Música 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 2000, 2000 Miren acá 2000 , 2000 Bueno, estamos ¡Gracias! 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 Bueno, miren acá ¡Vamos! ¡Alpa, sociedad vieja! ¡Gracias! 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 ¡Mucho fruto! ¡Mucho fruto! Somos pocos, pero somos pocos Bueno, quédese, quédese para la foto Mi amigo, Martínez ¡Mucho fruto! 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 ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! 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 ¡Loco viejo no va! ¡Loco viejo no va! ¡Loco viejo no va! ¡Se acostumbra la foto! ¡Pico viejo que se acostumbra la foto! ¡Loco viejo no va!